Infierno, 7 viviendas reducidas a escombros en Zona 5. Balacera en Zona 13, empresario fallecido y delincuente herido. Cirugías gratis, el legado del comandante. Milagro de vida en Villacanales, hermosa bebé nace en la vía pública. Altavera Paz, localizan cadáver decapitado. En el mundo, extremistas detonan tres carros bomba en Irak. Y en los deportes, municipal y antigua refuerzan sus filas. T13 Noticias. Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro, gracias por su preferencia. Iniciamos con información y no se trata de noticias buenas. Lamentablemente, se trata de noticias que impactan a la sociedad guatemalteca de manera negativa. En la Zona 5 de la ciudad capital ocurrió un pavoroso incendio que consumió todo a su paso. Una versión no oficial señala que una mujer preparaba tamales con fuego de leña. Los fuertes vientos que azotan el país provocaron que las llamas se salieran de control y el resto de la historia es solo tragedia y desolación. Escenario. Vivienda ubicada en la 49 avenida y 16 calle de la Zona 5 capitalina, Colonia La Chácara. Con las llamas ya fuera de control y expandiéndose rápidamente, el lugar se convirtió en un infierno. La vivienda fue pasto de las llamas y algunos vecinos trataron de sofocarlas al mismo tiempo que otros daban aviso a los cuerpos de socorro. Llegaron bomberos voluntarios y municipales. Todos trabajaron de manera conjunta, pero llegar a la vivienda en llamas no fue fácil. Y pese a la cantidad de personal y motobombas, las llamas se expandieron a otras viviendas construidas principalmente con lámina y madera, material altamente flamable. Los apagafuegos combatieron el siniestro durante más de una hora hasta que finalmente fue controlado y dio inicio el descombramiento del sitio. Aún entre la tragedia, es importante destacar que afortunadamente no se reportan personas lastimadas, pero también es importante reconocer que mientras muchas familias se preparan hoy para las fiestas de fin de año, los dueños de estas siete viviendas reducidas a escombros ahora son abrazados por un sentimiento de impotencia. La tristeza los toma del cuello y la desesperanza les recuerda constantemente que todo está perdido. El fuego es poderoso y a veces una sola chispa es suficiente para que ocurra una tragedia. ¡Qué triste y qué lamentable tener que iniciar nuestra emisión por segundo día consecutivo de esta manera! Pablo, buenas noches. Ayer iniciamos hablando de un incendio que ocurrió en un sector de Boca del Monte, donde lamentablemente falleció una niña de seis años apenas. Hoy afortunadamente no estamos hablando de víctimas lastimadas, pero sí estamos hablando de siete viviendas reducidas a nada. Bueno, así es Alan, de verdad lamentable, como lo dices, iniciar de esta manera la emisión, pero bueno, es la información que tenemos, lo que está sucediendo en nuestro país, desgraciadamente, y vamos justamente a ampliar esta información. Porque lamentablemente no es lo único este día. No es lo único que está sucediendo, así que bueno, nos vamos a ir de una vez hasta la unidad móvil con Samuel Orozco, está ubicado justo donde sucedió este siniestro. Así que Samuel, buenas noches, adelante con el informe a esta hora. Muy buenas noches, nosotros nos hemos ubicado en este momento en la emergencia de la pediatría del Hospital Roosevelt, donde ha sido trasladado un menor de tan solo dos años que ha sufrido quemaduras, pero por agua hirviendo. Sin embargo, los detalles los tiene el oficial de bomberos voluntarios, Oscar Franco, en cuanto al traslado de este menor. Así es, queremos informar que bomberos voluntarios de la 88 compañía, hicieron cita a lo que es la quinta avenida y segunda calle de zona 2 de Boca del Monte, donde al llegar al lugar, pues, constataron que se trataba de un menor de apenas dos años de edad que sufría quemaduras de primero y segundo grado. Asimismo, pues, es trasladado hacia la emergencia pediatría del Hospital Roosevelt. Ya fue identificado. Responde al nombre de Brian Cian Diego, de dos años de edad. Bueno, Oscar, aquí también ayer lo hablábamos, lamentablemente ayer un niño se quemó, pero con una bomba, estamos hablando de pólvora, pero es agua caliente. Ahí, los casos que ustedes han tenido, muchas veces el reporte es por el descuido de los padres, en este caso un niño de dos años. Lamentablemente se dio la situación, pero ¿qué hacer en ese momento cuando eso sucede? Bueno, antes que todo, pues, alertar a bomberos voluntarios del 122, posteriormente, pues, quitarle la ropa al niño completamente y con paños húmedos en todo en la región donde haya sido quemado. ¿No aplicar absolutamente nada? No hay que aplicarle absolutamente nada, simplemente lo que es agua. ¿Esperar a los bomberos? Así es, y trasladar la emergencia según la gravedad de las quemaduras que tenga. Muchísimas gracias, Oscar Franco, de Bomberos Voluntarios. Alan, Pablo, quiero contarles que según lo que nos han explicado los bomberos que llegaron a trasladar a este menor, es que ha dicho la familia que él estaba jugando, pero no se explican hasta el momento o no dan un detalle exacto de cómo esta agua hirviendo que estaba en el interior de una olla, pues, ha caído sobre este niño, este bebé de tan solo dos años. Este es el reporte que tenemos desde la pediatría del Hospital Roosevelt. Muchas gracias por el enlace, Samuel. Ahí lo tenemos, son, estas semanas han sido de verdad lamentables con estos hechos con niños quemados, los hospitales públicos prácticamente saturados de este tipo de casos. Por favor, tome la recomendación. Nosotros continuamos con más información. Así es, vamos ahora al interior de la República y las últimas horas definitivamente fueron de pavor para los habitantes de Mazatenango. Un derrame de combustible en el sistema de alcantarillado provocó incendios subterráneos. De algunos sitios brotaban llamas según los testigos y fue necesario que los cuerpos de socorro accionaran rápidamente para evitar que el fuego provocara incendios estructurales o los comunitarios resultaran con quemaduras. Pese a que se trataba de una emergencia que ponía vidas en riesgo, las imágenes muestran también gran cantidad de personas en las cercanías donde trabajan los socorristas, impidiendo la labor, por supuesto, y arriesgando la vida. Recuerden que por captar una imagen con un teléfono celular en una situación como esta, podemos resultar con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Así que mucha precaución. Situación similar ocurrió en jurisdicción de Coatepeque, Quetzaltenango. Las llamas consumieron dos viviendas en ese lugar y los dueños estiman las pérdidas en más de 300 mil quetzales. Imágenes impactantes en los cuerpos de socorro intentan sofocar las llamas, pero una vez más, las fuertes ráfagas de viento complican el trabajo de los bomberos y pese a los esfuerzos, el daño es grave. De manera preliminar, se habla de un cortocircuito como posible causa de inicio de las llamas, pero las autoridades, por supuesto, aún investigan. Vamos a seguir en el contexto y mucha atención a esta noticia, porque si usted es de las personas que comparte con niños en la casa la quema de juegos pirotécnicos, es importante que extreme las medidas de prevención. La diversión de los niños para estas fechas es innegable, al igual que su insaciable curiosidad, pero esta última, lamentablemente, es muchas veces la responsable de accidentes con juegos pirotécnicos. Año con año, la cifra va en aumento según la pediatría del Roosevelt. En las dos semanas que van de este mes, se han contabilizado nueve niños con quemaduras. De los niños quemados, tres de estos nueve con quemaduras graves. De hecho, un niño de ocho años sufrió una amputación de su mano derecha, al estar manipulando un mortero de amplio poder explosivo. La mano la traían en una bolsa y restos de tendones, fue imposible reimplantarla. En la mayoría de los casos, la primera acción de los padres a la hora de ver una quemadura es aplicar cremas o agua, pero esto podría empeorar la salud del pequeño. Este protocolo nos obliga a que en casa tenemos que aplicarle agua fría limpia al niño, idealmente aplicarle un vendaje, un apósito limpio y traerlo acá al hospital. Evitar en casa aplicar pasta dental, ungüentos que pueden estar contaminados, o tela de arañas porque esto puede infectar la herida. El año pasado se contabilizaron 13 niños con quemaduras a consecuencia de descuidos por utilización de juegos pirotécnicos. Cifra que, según los médicos, podría ser superada este 2016, por lo que hacen un llamado a los padres de familia y encargados de menores de edad a estar siempre alertas para evitar estos tipos de accidentes. Imágenes fuertes, pero reales. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora del sistema de transporte que prometía solucionar el dolor de cabeza de miles de usuarios. Lamentablemente se quedó solo como un millonario negocio para pocos y calvario para muchos. Desde el inicio, se hablaba que el Transurbano era un proyecto ambicioso que pretendía mejorar el servicio para miles de usuarios que lidiaban a diario con el pésimo servicio que daban algunas unidades rojas, mejor conocidas como los tomates. Entre las quejas más recurrentes, destaca el alza al pasaje, la eterna pelea de los pilotos, el sobrecargo de las unidades colectivas y el pésimo estado de los autobuses. Lamentablemente parece que el Transurbano se quedó solo como un millonario negocio para pocos y calvario para muchos. Hoy, sumado a las quejas de aumento de pasaje, sobrecarga de pasajeros y mal servicio, una tacha más se adhiere a la lista, el mal estado de las unidades. Un Transurbano que circulaba en un sector de la colonia Juana de Arco, zona 18 capitalina, se incendió de manera repentina y puso en riesgo la vida de más de una veintena de pasajeros. ¡Qué vergüenza que el transporte que prometía dar un mejor servicio a los usuarios acapare hoy los titulares pero de manera negativa y deje en duda para miles de personas si realmente este tipo de transporte cumple con las necesidades del usuario! Por fortuna, todas las personas a bordo lograron salir del autobús y los bomberos sofocaron el incendio en el motor. El tránsito vehicular por el sector fue un dolor de cabeza y ahora las autoridades investigan quién es el responsable de darle mantenimiento a estas unidades de transporte y establecer por qué se originó el incendio. A continuación le presentamos un resumen con las emergencias cubiertas por los cuerpos de socorro en las últimas 24 horas. Vamos a iniciar con un hecho de violencia registrado en la zona 10 capitalina. Durante la madrugada de este jueves, los bomberos municipales se desplazaron a distintos puntos de la capital por varios hechos. El primero que se registró en la cuarta avenida y 16 calle de la zona 10. En ese lugar, un aparente intento de asalto dejó herido de bala a un hombre quien fue trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt. Se trata de Luis Carlos Hernández Argueta, de 27 años. En la décima calle y séptima avenida del barrio El Gallito, zona 3, un incendio consumió una vivienda presuntamente por un cortocircuito, aunque es información no confirmada. La propietaria del inmueble osciló entre 50 a 70 mil quetzales las pérdidas. Los bomberos no reportaron víctimas humanas. En el anillo periférico 24 calle de la zona 11, un hecho de tránsito dejó daños importantes al patrimonio público. Un poste del tendido eléctrico quedó derribado, provocando pérdidas que superan los 100 mil quetzales. El accidente involucró a un vehículo que derrapó la cinta asfáltica. El piloto, quien se dio a la fuga, aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Estamos de regreso y vamos a ampliar otro de nuestros titulares. Un empresario fue abatido a tiros después de haber salido de un banco con más de 10 mil quetzales en efectivo. Extraoficialmente se dice que era dueño de una discoteca en la zona 10 capitalina y también de un predio de automóviles. Un ciudadano muerto, un intento de delincuente herido y una familia guatemalteca con rabia, dolor y luto forma parte de una escena de violencia más en este país. En el lugar se observa un pick-up doble cabina con algunas perforaciones de bala, fiscales del Ministerio Público recabando evidencias y los agentes policiales, resguardando el lugar cuando ya pasó todo. El piloto de este automóvil tipo agrícola, Juan Montenegro Reyes, de 38 años, conducía sobre la avenida Las Américas y 13 calles de la zona 13. Su victimario lo seguía desde cuadras atrás y esperó el momento perfecto para dispararle. Sin embargo, el tiro le salió por la culata a este sicario y antes de escapar fue herido de bala. La víctima repelió el ataque. Pese a estar herido, logró escapar, mientras que Montenegro Reyes fue remitido al Hospital Roosevelt por los socorristas, pero murió tras su ingreso. Pero la historia no acaba allí. Al parecer, el supuesto sicario no logró soportar el dolor de las heridas del arma de fuego y pidió ayuda en una estación de bomberos. La policía fue notificada al respecto y esta noche se encuentra internado en un centro asistencial con custodia policial. La familia de Juan Montenegro Reyes no tendrá una feliz Navidad. Pasamos a otro tema y estamos a pocas horas de celebrar el nacimiento de Jesús. Lamentablemente, los comerciantes de productos navideños no están muy contentos. El próximo viernes es el último día que el mercado navideño de la colonia Rúspel, de la zona 11 capitalina, abrirá sus puertas. Sin embargo, con mucha tristeza, las 300 familias de comerciantes que este año ofrecieron una gran variedad de productos artesanales manifestaron haber tenido pérdidas, a pesar de haber contado con seguridad privada para los clientes y un amplio parqueo gratuito, pero mantienen la esperanza que el viernes sus ventas el mercado abrirá sus puertas desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Si usted aún quiere dar ese toque original a su nacimiento u hogar o simplemente quiere tener esos detalles especiales para regalar, no deja de visitar el mercado navideño. No solo encontrará lo que busca, sino que tendrá un producto de calidad hecho por manos guatemaltecas y a buen precio. Por otra parte, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se refirió al contrato de la empresa de origen brasileño Odebrecht que tiene en Guatemala desde administraciones pasadas y que no ha cumplido con la construcción de una carretera. Mientras tanto, la fiscal general Telmaldana adelantó que hay una investigación en curso relacionada a esta empresa. El Ministerio de Comunicaciones ha hecho las consultas respectivas porque ellos dejaron un problema verdaderamente serio. Se había planificado una construcción de 160 kilómetros y solo construyeron 40 a un costo de 240 millones de dólares. En ese sentido, por los compromisos que habían contractuales con esta compañía, no se ha podido finiquitar todo ese proceso, esa carretera, que es un dolor de cabeza para todos los guatemaltecos al transitar por esa carretera. Y lo que yo entiendo es que el MISIVI en este momento hizo una consulta a la Procuraduría General de la Nación para ver legalmente qué es lo que procede y están en pláticas para que también la compañía de una forma dialogada pudiesen ellos finiquitar el proceso y entregar la obra para que se pueda reiniciar un proceso de licitación y tener conclusión de esa obra. Por su parte, la fiscal general Telmaldana se refirió a las investigaciones que realizan sobre este caso. Hay dos investigaciones. Una a cargo de la Fiscalía contra el lavado de dinero a través de la cual se ha gestionado asistencia judicial a Brasil. La información se recibió parcialmente de tal manera que continuamos con la asistencia. Conoce la Fiscalía de Delitos contra el lavado de dinero a partir de un reporte de transacción sospechosa que nos envió la Intendencia de Verificación Especial a finales de marzo de este año y que fue completada en octubre de este año. Y por aparte, tenemos la otra investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción por la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas. Ambas investigaciones están en curso. Y el presidente de la República, Jimmy Morales, se refirió a los señalamientos del Tribunal Supremo Electoral respecto al financiamiento del partido FCN Nación. No era yo el encargado de las finanzas, era el secretario general. He pedido que entre en toda la documentación con relación a la contadora. No sé cuál es el tema de ella. Lo que sí es cierto es que en la última reunión de con el Ejecutivo se decidió cambiar de contadora precisamente por este tema que no había se presentado a tiempo la papelería. Nosotros creemos que lo que se debe hacer es presentar y una vez presentada se resolverán todas las dudas. Creo que toda la población y el mundo incluso se dio cuenta que nuestra campaña ha sido la más barata de toda la historia. Que nuestra campaña se basó bastante en el tema del compartir. Cada quien, incluso mucha gente decía yo soy tu publicidad. O sea que en realidad no hay nada que sobre. Gracias a Dios podemos hablar de esto muy abiertamente y esperamos que todo se resuelva al ser presentada la papelería. Tengo entendido que las copias de todo lo que se puede tener está siendo recopilado dentro de la misma oficina de FCN y pues en los próximos días se presentará y se logrará aclarar el tema. Bien, hablamos ahora de seguridad pública. Ante la cercanía de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo agentes de la Policía Nacional Civil han incrementado los operativos principalmente en las terminales de autobuses esto de las unidades de transporte urbano y extraurbano. El propósito por supuesto es garantizar la protección y prevenir que los usuarios sean víctimas de asaltos o cualquier otro tipo de actividad ilícita. Así que afortunadamente la policía ya inició con estas acciones. Recordemos que desde hoy inició la masiva movilización de guatemaltecos que buscan el interior del país para disfrutar de las fiestas de fin de año. En más información, el legado del líder de la revolución Fidel Castro perdura en Guatemala y sus protagonistas son más de 400 médicos que ayudan a guatemaltecos de escasos recursos con intervenciones quirúrgicas. Es una labor social que han ejercido por ocho años en el país y que ha permitido contribuir en la salud de las personas en condición de pobreza. Son médicos extranjeros que han puesto un granito de arena por aquellas personas que necesitan servicios oftalmológicos y operaciones. Hablamos de la Brigada Cubana, conformada por más de 400 doctores que están distribuidos en Guatemala, Jalapa, Escuintla, Misco y Villanueva. Ejecutan un programa denominado Misión Milagro, una visión solidaria del mundo. Una iniciativa creada por el fallecido expresidente Fidel Castro. Este jueves, visitamos el Centro José Joaquín Palma en Villanueva para conocer el trabajo de estos médicos. La misión principal es la operación de catarata, que esta es la patología de mayor causa de ceguera en el mundo. También a través de programas se operan de manera gratuita a las personas, como dije, de bajos recursos económicos, de terigio, carnosidad, como se conoce comúnmente, y otras patologías oculares. Quienes han recibido este servicio aseguran sentirse agradecidos, porque gracias a los tratamientos han vuelto a ver la luz del día. Pues muy bien, fíjese, agradecida con Dios y a ellos, por el servicio que nos han brindado, muy excelente, tienen paciencia los pacientes. Le doy gracias a Dios en primer lugar, y después a todos los doctores cubanos y enfermeras que me han atendido muy bien, muy amables y muy serviciales con una buena atención nos han puesto. Otros pacientes aseguran que Dios ha utilizado de instrumentos a estos médicos para hacer su milagro. Yo le agradezco mucho, le doy gracias a Dios, porque yo quedé bien de mi vista, y le agradezco mucho, y que pase una feliz noche buena y un año nuevo. ¿Satisfecha con el servicio que le han hecho? Estas personas tienen manos de oro. 13 Noticias y trabajamos para usted. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora de una mujer que tendrá definitivamente una historia impactante que contar para el resto de su vida. La criatura que llevaba en su vientre se convirtió literalmente en un milagro de vida y ocurrió en la vía pública. Bien dicen por ahí que cuando se acerca la noche buena, milagros ocurren y cosas buenas empiezan a pasar en el mundo. Eso pasó justamente en la vía pública de un sector de Villacanales. A dos días del nacimiento de Jesús, una bebé decidió venir al mundo y poco le importó el tráfico, el frío o que su mamá estuviera en la calle. El milagro de la vida dio inicio así, en plena calle. Afortunadamente, los angelitos de la bebé estaban con ella y fue en forma de policías municipales de tránsito de ese municipio que todo logró salir bien. Ellos se convirtieron en doctores, enfermeros, amigos y padrinos, todo en cuestión de minutos. La angustiada madre no alcanzó a llegar a un centro asistencial y con lo ocurrido no pudo contener las lágrimas y agradecer la labor de estos heroicos hombres. El resultado es una bebé sana y salva que se convierte en un gran regalo de Navidad y un milagro de vida que contar por mucho tiempo. Definitivamente un milagro de vida, así que muchas felicidades a esta familia por esta nueva integrante. Vamos a hablar ahora de que los médicos muchas veces necesitan de sangre para salvar vidas y por eso es importante también donar. Cuando se acercan las festividades de fin de año, el incremento de accidentes o hechos violentos comienza a ser notorio. Mala manipulación de pirotecnia, mezcla de alcohol cuando se conduce un vehículo hasta secuelas por la actividad delincuencial. Se entremezclan, generando un impacto en el servicio de salud en hospitales públicos. Al momento que ocurren estos hechos, los centros asistenciales dependen del banco de sangre para socorrer a las víctimas que durante el incidente perdieron bastante de este líquido. Sin embargo, cuando no se tiene suficiente sangre, el trabajo genera un efecto negativo, un problema que actualmente se atraviesa en el Hospital Roosevelt. Lo que sí nos bajó en estas últimas semanas fue la donación de sangre. Están viniendo entre 30 y 40 pacientes diarios a donar sangre, cuando normalmente vienen 100. Entonces nos bajó más de la mitad y eso sí nos puede complicar un poco para la otra semana. Para esta semana estamos bien. El hospital lanza una convocatoria para que la población guatemalteca se acerque a los bancos de sangre y done, porque significa salvar una vida. Nosotros tenemos aquí un departamento de donación que lo hemos implementado y pedirle a la población que venga a donar sangre, pues eso es una cuestión que le puede servir a ellos mismos a la hora de un accidente. Nosotros sí requeriríamos por lo menos más gente que venga, unas 200 personas. Hemos agrandado nuestro banco de sangre para poder atender a la población en ese sentido. Ahora vamos a iniciar con noticias positivas. En Sololá, algunos guatemaltecos compartieron lo que tienen con los más necesitados. Son altruistas y buscan sonrisas. No tienen mucho, pero lo poco que recaudan lo dan con amor. Es un proyecto denominado Todos por los Necesitados y se enfoca en apoyar a familias de personas con discapacidad física que no tienen recursos económicos. En Sololá, con el apoyo de organizaciones civiles, beneficiaron a 80 núcleos familiares de aldeas y caseríos. Entregaron víveres y ropa con estilo típico y zapatos. Pues estamos haciendo este algo especial para nuestros hermanos que de verdad lo necesitan. Creo que las imágenes dicen más que mis palabras, ¿verdad? Llevamos ya tres años de estar haciendo esta actividad y por hoy agradecemos también a nuestros amigos que nos echaron la mano para poder seguir con esta actividad. El proyecto tuvo un proceso de promoción. Los mismos vecinos de Sololá apoyaron a localizar a quienes verdaderamente necesitan de los recursos. Es común que estas personas no han sido reconocidos incluso en las comunidades porque no cuentan con un documento de identificación. Han sido prácticamente excluidas dentro de la sociedad algunos casos, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, pues nace esta iniciativa y se ha logrado apoyar en este año un poco más de los 80 necesitados. Todo por los necesitados prevé coordinar el próximo año con varias organizaciones una recolecta de sillas de ruedas y más fondos económicos para las terapias de los pacientes. Continuamos en el contexto y guatemaltecos altruistas decidieron hacer el cambio y convertir en hechos sus buenas intenciones. Con esto, los pacientes del Hospital Roosevelt se olvidaron por un momento de sus dolores y recordaron el verdadero significado de la Navidad. El espíritu caritativo debe permanecer todo el año, dicen las abuelitas, pero es en Navidad cuando este, toma más fuerza y saca lo mejor de cada persona. En Guatemala, en los hospitales nacionales, es común ver a personas abandonadas por sus familiares, pacientes tristes y un sinfín de situaciones que sin duda pueden quebrar el corazón más duro y frío. Y con el fin de combatir esa apatía, varias familias se reunieron para llevar un poco de amor y alegría a todas estas personas. Comida, ropa, alegría, abrazos y mucho cariño. Estas personas quisieron compartir con los pacientes y hacerlos olvidar, aunque sea por un momento, sus tristezas, males y preocupaciones. Es una iniciativa que no solo es por el espíritu navideño, sino a lo largo de todo el año para venir a ayudar a tanta gente que lo necesita. Hay muchos guatemaltecos con muchas necesidades y los que somos un poco más privilegiados, pues tenemos la oportunidad y yo diría la obligación de ayudar. Para realizar un acto de corazón, no hace falta una invitación, sino toda la intención de querer hacer algo bueno por el prójimo. Así que si usted siente esa necesidad, hágalo y verá como su mayor recompensa es la sonrisa y el saber que hizo algo bien. Quien también visitó un hospital este día fue el presidente de la República, Jimmy Morales, y lo hizo acompañado de su esposa. El presidente de la República visitó este jueves el Hospital General San Juan de Dios junto a la primera dama para hacer entrega de una donación de insumos y equipo. El mandatario reiteró que la donación supera los tres millones de quetzales y además se comprometió a arreglar varios elevadores de ese hospital. Durante la visita, Morales entregó varios regalos a los niños internados en la pediatría y emitió su mensaje navideño para la población guatemalteca. Bueno, el mensaje de Navidad es paz y armonía. Yo creo que si nosotros logramos estar en paz con nosotros mismos, si logramos estar en paz con los demás, va a haber armonía en el país. Una invitación para que todos nos tendamos la mano y para que en estas fechas empecemos a sembrar el fruto del amor y en su momento, o la semilla del amor, y en su momento vamos a tener ese fruto todos en nuestros corazones. Quienes también vivieron un momento ameno, abrieron regalos y compartieron un plato de comida, fueron los niños que viven en un asentamiento en la zona 3, capitalina. Un grupo de niños de escasos recursos de un asentamiento de la zona 3 disfrutó de un día diferente con música, regalos, refrigerio y comedia. Varios artistas unieron su talento junto a personas altruistas para hacer un día inolvidable para los menores. En esta linda actividad, porque la invitación, les cuento, fue por medio de Facebook y de muchos amigos que respondieron para esta gran actividad que se realiza cada año. Con esto ya son tres años que venimos a la colonia Piedra Santa, que está ubicada acá en el relleno sanitario. No olvide que esta época es de unión, fraternidad y compartir, especialmente con las personas que más lo necesitan.